El presidente Donald Trump defendió hoy que su hija Ivanka haya ocupado por breve espacio su silla durante una reunión privada de los líderes del Grupo de los 20 durante la reciente cumbre del bloque en Alemania. La inusual decisión generó críticas debido a que si bien Ivanka ocupa en la Casa Blanca el puesto de asesora de su padre, el reemplazo natural en estos casos es el funcionario de más alto nivel dentro de la delegación después del mandatario. El mensaje evidenció el malestar del mandatario con las críticas que generó su decisión, la cual trascendió solo después de que una funcionaria rusa publicó una foto en Twitter donde se alcanza a ver a Ivanka Trump sentada en la mesa principal. La fotografía mostró a Ivanka sentada entre el presidente de China, Xi Jinping, la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, el presidente de Turquía, Recep Tayyip, Erdogan y Merkel. Trump pareció insinuar un doble estándar en la reacción que generó su decisión y no perdió la oportunidad para atacar tanto a Hillary Clinton, su rival en la pasada elección presidencial, como a la prensa. La Casa Blanca defendió la decisión del mandatario y Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, reveló el domingo que con frecuencia Ivanka ha estado en la misma mesa con ella y el presidente en reuniones sobre temas de la mujer. Notimex.